Un programa de empleos temporales fueron anunciados para centroamericanos que ingresaron al país en octubre bajo la condición que regularicen su situación ante el Instituto Nacional de Migración. En un mensaje a medios ofrecido la tarde de este jueves, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, explicó que de la mano con miembros del sector empresarial se brindará apoyo a los miembros de la caravana migrante que ingresó desde el viernes 19 de octubre, pasado tras una serie de disturbios en la frontera sur del país. De acuerdo al funcionario federal con esta iniciativa del sector empresarial, no solamente se brinda atención integral a los migrantes centroamericanos, sino se evita que se exponga la hostilidad de las políticas migratorias en el país vecino. Desde el 19 de octubre pasado, 3.800 migrantes solicitaron refugio. Algunos desistieron del procedimiento y retornaron a sus países, por lo que en la actualidad se siguen procesando 2.600 solicitudes de refugio, 550 migrantes que aceptaron este programa de empleo con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas, mismo que ha beneficiado también a 1.800 compatriotas del Estado de Chiapas. Con imágenes de Ricardo Alday Turriaga, Agencia Cuadratín México.